17 días de este, el segundo mes del año 2021, 17 días de febrero, 17 días difíciles, así como ha comenzado el año, desde el primer minuto, desde el primer minuto de este año 2021, la situación crítica, difícil y preocupante, en todos, pero en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, en temas, por supuesto, de educación y lo que estamos padeciendo, de lo que estamos, pues ahorita, pues cuidándonos de este enemigo mundial, de esta pandemia, de este coronavirus, el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Así, que también los problemas sanitarios, que de verdad son preocupantes, y que cada día, día a día, por la falta de responsabilidad y conciencia, lamentablemente, pues hay contagios, hay contagios, en muchas de las ocasiones por ese tema, en otras, pues a veces, pues lamentablemente, o estamos en el lugar equivocado, o como usted quiera, pero los contagios se registran, pero de verdad, necesitamos por allí, hacer un poquito más de conciencia, hacer, ser un poquito más responsables en todos los sentidos, y cuidarnos, 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 y cuidar a los nuestros, cuidar a todos, a todos, porque, pues, esta pandemia, este coronavirus, es cosa seria, es, de hecho, es letal, querido auditorio, el sector más vulnerable, usted lo conoce, usted lo sabe, son las personas de la tercera edad, y las personas enfermas de, sí, de cualquier tipo de enfermedad crónica, llámesele diabetes, llámesele hipertensión, obesidad, bueno, varias enfermedades que luego son, pues por allí, crónicas, y ese, ese sector, esos sectores son, de los más vulnerables, de los más, de mayor riesgo, y que luego, nosotros, por irresponsables, a veces, somos quienes, pues, ponemos en riesgo, o, los responsables, luego de, el contagio, o, y muerte. Pero bueno, nuestra solidaridad para todas, para todas las familias, para todas aquellas personas que, que tienen un familiar, un pariente, un amigo, un ser querido, de verdad, que esté contagiado, que haya perdido, eh, la muerte, la vida, de verdad, nuestra solidaridad, en este sentido, de verdad, de manera, de la manera más sincera, cuidémonos, cuidémonos. Porque la situación es crítica. Hay varias formas de, de cuidarnos, una de ellas es, pues, los sanitizantes, el gel antibacterial, eh, cubrebocas, por supuesto, guardar nuestra distancia, productos sanitizantes, para los muebles, eh, hay, hay, si usted tiene la posibilidad, hay equipos, unos equipos sanitizantes, que, como si fueran una cámara de humo, echan vapor, hay que ponerle el producto, echan el vaporcito, y ese vapor, es sanitizante. Incluso, es más efectivo, este, esta forma de sanitizar, que, luego, otros productos que, nos aplican, o se aplican. Este producto, es, de verdad, eficaz, es bueno, es más, es más recomendable por los propios especialistas, en sí. Pero, tiene un costo. Hay aparatos que cuestan, desde los mil quinientos pesos, hasta los, tres, cuatro mil, cinco mil pesos. De este tipo de aparatos, que puede, adquirir, puede comprar, para sanitizar, su casa, para sanitizar, sus oficinas, para sanitizar, su vehículo, para sanitizar, a su familia, a todos. Cuidarnos, es lo mejor, en todos, pero en todos los sentidos, este querido auditorio. Y, bueno, la situación, es crítica, también, en esta, con esta otra pandemia, en la pandemia de la inseguridad. Triste, y lamentablemente, la situación sigue, de manera preocupante. Vemos, y escuchamos, en los diferentes rincones, de los, de los, municipios, de nuestro país, que piden, a grito, justicia y seguridad, pero que, luego, son ignorados, son ignorados por las propias autoridades, que, incluso, los juzgan de locos, que, incluso, luego, los llaman criminales, por manifestarse, por exigir un derecho, un derecho constitucional, que es el garantizarle seguridad. Y, por supuesto, por allí, velar, velar, por sus derechos, en todos los sentidos. Pero, a veces, las propias autoridades, son las que, cuando ya se es víctima, los revictimizan. Y, en muchas de las ocasiones, la propia autoridad, es quien los victimiza. Así, como usted lo escucha. Y, lo hemos visto, de manera constante, por ejemplo, en la región oriente del estado de Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, donde, el fiscal regional, de este lugar, es señalado, incluso, así, señalado y denunciado, ante la Fiscalía General de la República, por secuestro. Ha secuestrado, por allí, presumiblemente, y de acuerdo, repito, por las víctimas, a personas allí, en Zitácuaro. El fiscal regional. Y, además, señalado por habitantes de diferentes comunidades, de allí mismo, del municipio de Zitácuaro, de quererlos obligar a formar parte de grupos delincuenciales, de células, de cárteles, así como usted lo escucha. Dicho, denunciado por los propios, por los propios habitantes. Y, ahí está en 90 grados. Usted encuentra allí, cómo encaran, cómo le dicen sus cosas, cómo le señalan, les dicen allí, de todo, al propio fiscal de Zitácuaro. Y le dicen que los ha querido obligar a, ¿sí?, a formar parte de un grupo criminal. Y les dicen que la ley se debería de aplicar primero en él, en el fiscal, porque es el que la está violando. Bueno, en fin, así las cosas, lamentablemente, en nuestro país. La corrupción que no para, que no para. Lamentablemente, Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Y, bueno.